Se vienen novedades en la cartelera, yo te voy a dejar dos recomendaciones. Una para toda la familia, que es Garfield fuera de casa, película animada que tiene a Garfield. ¿Otra vez Garfield? ¿Cómo otra vez Garfield? ¿Cuánto? Siempre tiene que volver Garfield. Me aburre Garfield. No, bueno, a él no le gustan los lunes, no digas eso. Es la película ideal para ver toda la familia, de hecho acá David me estaba comentando que va a ir con su hija a ver Garfield. Mi hija quiere ver Garfield. Es muy entretenida, divertida, está Garfield ahí, que odia los lunes comiendo lasaña, Garfield conoce a su padre, tiene que ayudarlo en una situación bastante particular que tiene el padre, que lo abandonó cuando era chiquitito. ¿Come pizza o lasaña? Come lasaña. Ahí roba pizza. ¿Garfield siempre come lasaña? Siempre come lasaña, su comida favorita lasaña y odia los lunes. Ok. Esos son los dos datos. ¿Cuántos rolitos? Yo le voy a dar cuatro rolitos, porque me identifico con Garfield en esas dos cosas, así que vamos para adelante. Y la película que tenés que ir a ver es una comedia romántica de acción como las de antes, que tiene a los protagonistas de las dos películas más taquilleras del año pasado, Barbie y Oppenheimer, es decir, Ryan Gosling, Ken y a Emily Blunt, que era parte de la película Oppenheimer, ganadora de todos los Oscars del año pasado. En este caso, Ryan Gosling encarna a un doble de acción de las películas de acción, que en particular se dedica a hacer el doble de un actor que se llama Tom Ryder, que vendría a ser como Tom Cruise. Tiene un accidente, se retira de los set, pero él tenía una historia de amor en el set con un asistente de dirección. Y vuelve solamente para recuperar el amor a un set y hacer todas esas piruetas que nos encanta ver en todas las películas de acción. Es una película que tiene homenaje al cine, canciones de los años 80. ¿Canta a él? No, en esta no canta. Podría haber cantado. Acá estamos escuchando a I'm Just Ken, pero no. Lo que sí, el leitmotiv de la película es la canción de Kiss, que yo soy malísimo para decir... ¿Cuál es? I was made for loving you baby. La escuchás toda la película. Así que es una fiesta para ir a ver al cine. Profesión peligro con Ryan Gosling. Vaya mañana a todos los recines. ¿Cuánto rolitos? Pasatista divertida. Pasatista divertida. Pero esas pasatistas divertidas que salís contento. No, esa que te mete tiro y cosa gorda. Así nomás. ¿Salís contento? Claro. Sí, salgo contento. Yo le puse cuatro rolitos. Sí, cuatro chabalas, dos películas. Tiene mucho de cuatro rolitos. Vengo de cuatro rolitos. Después hay que elegir y no puedes elegir porque le dio cinco a guerra civil. Sí, igual no vas a ir a ver la que te dije de cinco, María. Hoy voy a ver desafiante. Desafiante que le dio cuatro. Cuatro. Le dio cuatro a Garfield. Le dio cuatro a... A Rayacón. Y voy a volver con más cuatro todos estos días. Ok, perfecto. Bueno, muy bien.